Salve, oh Reina, dulce Madre Nuestra Toda bondad, toda creencia, amor A ti gimiendo el alma se confía Sobre la esperanza, al humano dolor A ti gimiendo el alma se confía Sobre la esperanza, al humano dolor Vuelve a nosotros tus divinos ojos Llenos de paz y de serena luz Y muéstranos después de este destierro La castaflor de tu ser, oh Jesús Y muéstranos después de este destierro La castaflor de tu ser, oh Jesús Llenos de paz Llenos de paz